Gracias por esta entrevista para SuperLibre, Mamba, ¿qué se siente haber enfrentado a Estrella? Bueno, pues la verdad lo hemos hecho muchas veces de compañero en contra, hoy subimos en contra, pero pues al final de cuentas tuvimos que reconocer el trabajo de ambos porque la gente empezó a rojar dinero, empezó a plaudir por la lucha y la verdad es algo que se agradece bastante, la verdad estamos muy contentos, bajamos muy felices a los seis porque la gente se fue muy contenta por el encuentro que dimos, no se vemos cuánto contamos, pero pues la verdad estamos muy contentos, la gente si nos quiere ver en contra, nos quiere ver de pareja, al igual también lo habían hecho con Shani y a la Hiedra que las venden pareja y luego ahora en contra, un poco como Tor Negro y Cartabrava que también somos dos, íbamos con los contarrudos, o sea no había rivalidad simplemente, tuvimos que hacer nuestro trabajo a demostrar quién era mejor, la gente al final nos premió con dinero y eso es lo que más se agradece. Yo tengo esta duda, los luchadores, ¿ustedes se consideran luchadores exóticos o se consideran luchadores de otra generación? Ah bueno, al menos yo soy luchador exótico simplemente que como que el estilo va evolucionando, nos quedamos estancados, sí. Cada quien la pone en su chispa, cada quien la pone en su toque, que si me gusta esto, que si me gusta aquello, ya cada quien va diciendo cómo quiere ser y cómo se quiere ver en frente de un ring lo que él me quiere dar. Hay gente que se confunde que queremos parecer mujer, en mi caso yo me maquillo como mujer pero es para trabajar, yo no ando usualmente así en la calle. Estrella pues ella sí, ella sí es trans, entonces es muy diferente, ¿no? Pero al final de cuentas cada quien tiene su estilo, cada quien tiene su forma de vestir. Y a mi el ring se queda... Exacto, o sea, aquí el chiste o la idea es no dar algo grotesco a la gente o no verte sucio, dar una mala imagen como se puede malinterpretar a algunos otros exóticos que se ven nada más a dar el beso o porque se fue de unas medias, un bikini, es un exótico, así no tiene absolutamente nada que ver. En nuestro caso nosotros somos homosexuales, pero sabemos luchar, entrenamos, o sea, todo ese tipo de cosas. Tratamos de darle una imagen buena a la gente y pues nada, cada quien tiene su propio estilo y va evolucionando cada luchador, ¿no? Es como si tú hablaras ahorita antes de un Blue Demon, del primer Blue Demon del señor papá, ahorita un Fénix o un Aerostar es totalmente diferente. Los tipos cambian totalmente, creo que como dice Fred, las personas simplemente escogen lo que quieren en vez de arriba del ring, o sea, hay luchadores exóticos que sí, realmente se ven como que a veces muy grotescos o de una manera, no sé, yo no soy quien para juzgarlos a lo mejor, pero sí se ven así y realmente tratamos de pues hacer esto, lo que nos gusta, prepararnos, entrenarnos, o sea, vivimos de esto, pues por qué no dedicarnos a hacer esto y tratar de pues dar lo mejor que podamos, no, o sea, podamos, claro, pero tratar de vernos bien, de estar bien, de que la gente le guste su trabajo y que conocida y todo. Más allá de su definición sexual, de sus preferencias sexuales, yo creo que, o bueno, perdón, la pregunta es, ¿ustedes suben al ring con la mentalidad de luchador? Sí, claro, o sea, yo quiero subir este, ay, yo quiero subir este pues a ganar, ¿no? Que todo, en cualquier combate, sea con quien sea, yo subo a ganar, no subo a ver si le voy a pegar fuerte, o ahí se le va a quedar la nariz, o ahí le voy a pegar, no, 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 la verdad, no, a mí me gusta luchar muy fuerte y creo que mis compañeros y la gente público lo saben, ¿no? Creo que realmente todo luchador que sube al ring tiene que estar capacitado para defenderse, ya sea con exóticos, sea mini, sea mujer, sea hombre, lo que sea, tiene que saber sacar una lucha, defenderse y como dice, si es un estilo recio, pues acoplarse, o sea, la verdad es el estilo que se maneje, pues sacarlo adelante, porque la verdad tenemos que estar preparados para lo que venga, como exóticos, para demostrar que sabemos luchar y que podemos enfrentarnos a cualquier luchador que esté. Aparte Estrella y yo no empezamos a ser exactamente como exóticos, empezamos como luchadores normales enmascarados, ya después hicimos el cambio exótico, los dos pasamos por lo mismo, creo que algunos o la mayoría de los luchadores exóticos han pasado por eso, primero son luchadores normales enmascarados y después en el cambio exótico, yo jamás en la vida me imaginé que iba a salir así vestido, y muchas veces la percusión y yo me negaba y nunca pensé que pues esto me fuera a llevar prácticamente al éxito. Hay muchas veces que no son exóticos, que no son gays, perdón, que no son gays en su vida de día a día, y otros que sí, la verdad hay una gran variedad y mientras se desempeñan bien arriba del ring y saben bien su trabajo, pero además no importa, pero sí, la verdad, pues como dice, empezamos de chacales, empezamos de bat, pero mira, todas ellas. ¿Cómo luchaban antes? Con mucho cuidado. Ah, sí, muy bien. ¿Y con qué nombre? Yo luchaba como Darkfobia, empecé como Darkfobia, pero empecé así como que ser muy jota muy yo, y empecé a ser pegaditos, me gustó, me descontrolé, cambiado iban a estar, pocas veces me cambiaron aquí en México, sería divino, y así me quedé, sería divina. ¿Y se sienten a gusto? Yo sí, bueno, al principio así como que medio incómodo, era como que raro, yo pensé que toda la gente se me iba a quedar viendo, me iba a ver como una cosa rara, pero te vas acostumbrando y cada vez, este, mande, te vas acostumbrando y cada vez quieres explotar las ideas que tienes, en tu forma de vestir, la verdad a mí me encanta todo ese tipo de cosas, yo no sabía maquillarme, yo tuve que aprender, ahorita es una de las cosas que más me gusta hacer, me gusta maquillar a mis compañeras, me gusta maquillarme, yo me encanta todo ese tipo de cosas, la verdad, nunca me imaginé que mi vida fuera a dar un quillo de 360 grados, pero pues todo esto hace que, al menos yo, yo me siento mejor así que antes. Yo te puedo decir que también me siento muy a gusto, la verdad, soy lo que quiero ser, hago lo que quiero, como dice Frey, tenemos hobbies de maquillaje que nos gusta esto, que nos gusta que ello lo agarramos, todo en todo no hacemos lo que queremos, gracias a Dios vivimos de lo que queremos y es lo más importante, disfrutamos mucho, mucho, mucho nuestra vida como gays, como luchadores exóticos, como lo que hacemos, al cien. Les voy a hacer, les voy a nombrar a tres luchadores y quiero que me digan lo primero que se les venga a la mente, primero, en el orden que ustedes quieran, Bello Greco. ¿Cuántas? Pero, o sea, lo primero que se te venga a la mente. Ah, ¿cómo de qué? Ajá. Sí, lo primero que se te venga a la mente, los nombres que les voy a dar son de luchadores. Ok, sí. Ok, Bello Greco. Eh, pionero de la lucha exótica. Pipinela Escarlata, reina exótica. La reina de reinas, la reina con corona, sin corona, es la reina donde se me asiste. Tengo que aceptarlo y tengo que decirlo, o sea, para mí ha sido mi rival desde que yo entré triple A y desde antes, porque ya fue la que me se enmascaró, pero tengo que aceptarlo, tengo que reconocerlo, donde nos paramos, Pipinela es la reina. Por último, Rudy Reina. En paz descanse, Rudy, todavía me tocó luchar con Rudy Reina y también fue un pionero de la lucha exótica, pero de estilo diferente, porque yo creo que conocía de otra forma con Sergio Hermoso y Rudy Reina fue la que empezó a dar medias, más con cifra y todo, y fue cuando ya se trajo a México, a Pipinela, a Meo Flavio y a Casano. ¿Algo que quieran agregar? Y me gustaría un saludo para los de Super Libre. Claro que sí, pues un saludo para mis amigos de Super Libre, muchísimas gracias por el espacio, por las preguntas que a lo mejor la gente tenía un poquito de dudas acerca de nosotros o de nuestra forma de vida, nuestra vida cotidiana, o de que si en verdad sabíamos luchar exótica, obviamente sí sabemos, nos la pasamos entrenando, nuestros maestros de Gran Apache, entrenamos juntos, pero pues ya como muchas veces lo hemos dicho, arriba del ring, simplemente se demuestra quién es el mejor, atendamos lo mejor de todo y simplemente hoy aquí la verdad no sé si se demostró, porque la gente nos aventó bien debe, pues ahí está el resultado de tantos esfuerzos, tantos sacrificios y tantos también. Pues nada más que decir, como dijo Fred, la gente se fue contenta, dimos un show, simplemente pedir a la gente que apoye a la lucha libre, somos luchadores exóticos las 24 horas del día, tanto arriba, bajo del ring, así que simplemente respeten, apoyen, si no les gusta, simplemente pasen a un lado, pero no nos agredan, nos ofenan, nos venden cosas. La verdad es que eso está muy de en agua, apoyen a la lucha libre exótica, la verdad la verdad es que te dejas, yo no, pero bueno, apoyen a la lucha libre exótica, aquí estamos, la silla divina y mamá, adiós.